ah se pensaron que era javi buena qué tal ahora sí soy yo bienvenidos a un nuevo episodio de sale camping esta vez nos vinimos y ha pedido el público de tantas veces que nos pidieron al camping y ponagua su en entre ríos apenas pasando el segundo puente en verdad es el justo jose de urquiza porque el segundo puente depende donde vengas y ahora lo vamos a ver en detalle no se olviden eso sí suscribirse al canal antes que nada para recibir estos vídeos estas actualizaciones antes que nadie y también síganos en instagram que estamos haciendo un montón de sorteos y además eso suscríbase al canal de youtube porque ahora tenemos un podcast ojo salen vivo todos los martes vamos a recorrer un poco este lugar por dentro y a ver de qué se trata vamos a re que no me moví este camping tiene una extensión bastante grande como podemos ver es algo más o menos por lo que llegamos a sacar de cálculos entre 450 metros de frente más unos 200 metros más no soy agrimensor pero cálcula de unas que se yo 8 hectáreas con un montón de chichecitos que ahora vamos a ver en detalle ah y además tiene una hermosa cancha de fútbol acá atrás este camping cuenta aproximadamente unas 115 parcelas y admiten aproximadamente unos 100 autos además esta parte está bastante bien iluminada y a su vez con una buena arboleda y buena sombra distribuidos entre las parcelas también puedes encontrar unos palos de luz con bueno obviamente iluminación de noche y enchufes para tus elementos eléctricos o cargar tu celular o lo que fuese no te dejan seguir usar pavas eléctricas por una cuestión obvia además de eso tenés los famosos medios barriles donde bueno obviamente puedes alquilar la parrilla o traer la tuya y te haces un hermoso asado. Preguntar a la señora si le podes filmar el asado ese 3 segundos El camping cuenta con duchas con agua caliente de las 24 horas en un edificio individual para las duchas lo cual bueno los hace bastante más espaciosos vamos a ver los de adentro a ver qué tal cómo están estos pasos ¡TREGA! En este camping existen tres baterías de baño distintas una cerca de la produría en la entrada otro acá en el medio donde empieza esta lagunita de acá atrás y otro más allá en la punta como para tener todo cubierto Cuentan también obviamente con personal de limpieza a las 24 horas que se encarga de mantener esto lo más ordenado posible ¿no? porque si está resonando la culpa es tuya En este lugar lo que si no hay es tolerancia por la música si vos te querés venir a escuchar música yo más vale tráete auriculares porque hay un tema hay una política música cero acá bastante interesante y bueno lo que si no sucede con el tema mascota Las mascotas sí las podés traer está todo bien igual depende de la raza pero bueno primero siempre te conviene comunicarte con el lugar Otra cosa vos que te guste andar en kayak y todo eso por más tentador que sea hasta la una de acá Y los kayak es como que no porque vas a molestar a los pescadores y aparte te puede pasar cualquier cosa y es el otra vez es el Paranaguasú No hay que subestimarlo También cuenta con una sección de juego para chicos bastante amplia bastante linda y que bueno para entretener a toda la familia ¿no? ¿no es cierto? y también a los no tan chicos ¿por qué no? No fue tan divertido como parecía Papo ¿cómo andas? Me gustaste lo veo así en el canal Gracias La verdad buenísimo es lo que hace loco Muchas gracias Nos encontramos gente en todos lados porque es así ¿eh? Tiene él y tiembla Este camping tiene un muelle de 450 metros sobre el Paranaguasú De este lado del puente obviamente estamos del lado de Entre Ríos Eso ya lo dije antes no importa vamos a seguir con cosas Y tenés en cada uno de estos postes un posacañas y tenés un máximo de dos cañas por persona También obviamente podés alquilar un copo con la misma modalidad de la parrilla Y también lo mismo pasa con la carnada si no tenés la podés conseguir en la produría ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para pescadores también como complemento del muelle Por si no le es suficiente 450 metros sobre el Paranaguasú También tenemos una hermosa lagunita de aproximadamente 250 metros de largo Por unos 40 más o menos metros de ancho Y bueno como esta laguna se alimenta del mismo Paranaguasú Obviamente podés tener la misma cantidad de pesca variada que allá Con digamos la ventaja de poder contar con aguas más tranquilas para tarariras o ese estilo de pesca Y también por supuesto cuenta con una produría equipada con un montón de cosas Desde artículos de pesca hasta agua caliente para el termo Acá tenés todo lo que puede llegar a necesitar Incluso podés venir acá al quitar las parrillas y alquilar los copos E incluso tenés unas mesitas ahí muy lindas para almorzar También cuentan con carnes congeladas y demás Lo que te puede servir por si venís sin nada y te querés hacer el asado Le comprás el carbón o la leña Dejadte la carne Y te lo haces ahí tranquilamente Sin ningún problema Bueno y acá nos podemos encontrar a un Mauro salvaje Compartiendo estos momentos de pesca ¿Cómo le va señor? Hola ¿Todo bien? Todo bien Acá está saliendo en vivo para Sale Camping Dígame una cosa ¿Qué anda saliendo en estas cosas? Usted que se está dedicando exclusivamente a la pesca Una mega, una terrible Espectacular Síganlo Como siempre Ya saben Si no lo vieron Si no lo conocen acá a Mauro Lo pueden ver en este lugar de acá No tolé Bueno gente Esto fue el Camping Hiponá por dentro Espero que les haya gustado No olviden suscribirse al canal Para tener las actualizaciones antes que nadie También la semana que viene va a salir Mauro pescando en este lugar Para que tengan la parte de pesca detallada Acuérdense también que los martes estamos en vivo En Sale Camping al aire Un podcast que estamos haciendo semanal Todos los martes Así que también para suscribirse eso les va a servir Y bueno también síganos en Instagram Que ahí es donde hacemos los sorteos O por lo menos ahí es donde los empezamos Después los liquidamos en el podcast Así que bueno gente espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Cualquier comentario lo dejan abajo Y nos estamos viendo Espero que Mauro no se enoje porque le robé el auto ¿Eh? ¡Ja ja! No vemos Mirá que lindo Solo EE. PERSÓNAL AUTORIZÓ A ver ¿me dejarán pasar acá? Bueno sí Base ventaja Ahí soy invisible ¿No? Ahí no me ve nadie ahí está